Para multiplicar por una raíz, tenemos que hallar primero el valor de esa raíz. Acá, como es raíz cuadrada, pensemos en dos números iguales que multiplicados de de 256. Como termina en cifra par, pensemos en dos números pares que multiplicados de de 256. Por ejemplo, a ver, 14 por 14 o 16 por 16. A ver, probemos acá. Ahora, 16 por 16, 256. Salió. ¿Con qué número? Acá están los números iguales. Salió con 16. Por eso vale 16 toda esta raíz. Ahora si multiplicas 7 por 16, ¿cuánto sale? 112. Así que 112 sería la respuesta final. ¡Gracias! ¡Gracias!